Nos hemos trasladado con su majestad de los Reyes Magos hasta la localidad de Rodilana, porque todos los años tienen aquí la cita. Estamos con Jesús Frías, que es el representante de la localidad. Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, los Reyes Magos no pueden faltar a Rodilana, ¿no? Claro, por supuesto. Y por eso el Ayuntamiento decidió que fuese hoy, y bueno, ya que tenemos estas medidas de seguridad y de sanidad, pues decidieron hacerlo hoy por la tarde, y bien está. ¿Qué han dicho a los niños ahí ver que se adelantan un día, del día 5 al día 4, sus regalos? ¿Qué han dicho? Sí, bueno, los que más han puesto han sido los padres, que como un día antes, los niños tampoco creo que... Como van a tener sus regalos, pues oye, la ilusión de ver a los Reyes Magos, digo, pues les hace mucha ilusión. Estoy viendo que están los Reyes Magos justamente al lado de un Belén, que habéis montado aquí, ¿no? Sí, un nacimiento. Un nacimiento, sí. Que preparan todos los años las mujeres del pueblo, y es bastante bonito. Lo que pasa es que este año ha habido unos días de aire, y se ha quedado un poco deslucido. Hizo dos días mucho aire, y se ha llevado un poco los cartones, pero le va a parar muy bien todos los años. ¿Cómo han sido las Navidades este año aquí en Rodilana? No son Navidades como el resto del país, bueno, del mundo, completamente diferentes, pero ¿cómo han sido? No, aquí también han sido diferentes. Ha habido menos gente, menos familiares se han trasladado de Madrid, Barcelona, diferentes ciudades, no han venido a pasar las Navidades con la gente mayor, y sí que se está manteniendo la distancia de su vida bastante bien. Pues aquí han sido muy prudentes en Rodilana. Sí, en ese aspecto, casi todas las casas, no hemos llegado ni casi en algunas ni al aforo. La gente se ha reprimido, y muchos hemos optado en quedarnos con nuestras casas, o donde los suegros, en mi caso, y otros, pues, en turnarse a días. Y la mayoría de las cenas, inclusive te cuenta la gente, que con mascarillas, cenando, intentando, pues, evitar que no se propague el virus. Bueno, ¿qué le pide el representante de Rodilana, los Reyes Magos? ¿Qué les pide para este año 2021? Pues, hombre, yo creo que le pido lo que todo el mundo, que a ver si poco a poco la pandemia va disminuyendo, y tengamos un mejor año, y poco más. ¡Salud! ¡Para todos! Muchas gracias por este año. Vale, igualmente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!